Cada día que pasa y no te tengo El día no es día La noche no es noche Pensándote Cada cielo que miro y no te encuentro Se pierde una estrella Se anuncia mi desierto Perdiéndote Ve que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido A cada amanecer Ve que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder El intentar vivir sin ti Y tus palabras Imaginar que estás aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias.